Gracias, un gusto saludarles. Don Roberto Zabla me acompaña, hombre conocedor de la problemática del agua. Se habla mucho del proyecto Río del Hombre, don Robert, realmente cuántos metros cúbicos vendría a darnos a los capitalinos. Un gusto saludarles. Bueno, yo quisiera hablar de lo siguiente. Hay una medida inmediata. La medida inmediata es un plan de emergencia para poner, activar los pozos aquí en la capital, que son 14, 9 en Mateo, 5 en varios puntos estratégicos de la ciudad capital. Eso es de inmediato. Número dos, sumar mayores carros de cisterna, tanto del SANA, Municipalidad, Copeque, Bombero, para llevar el agua a estas colonias que efectivamente no tienen un servicio regular. Número tres, reorientar el contacto de Hidalgo-Hidalgo para que en este momento, en vez de estar haciendo el mapeo de la red de agua potable, de la red de agua lluvia y de agua negra, venir efectivamente y trabajar en disminuir las fugas para que optimicemos el recurso. Número cinco, mayor conciencia totalmente en la utilización del agua, porque el agua que usted desperdicia le hace falta a otro y una buena comunicación a los ciudadanos de la capital. Sin descuido de efectivamente de impulsar Guacerique 2 y Río del Hombre. Con Río del Hombre estaríamos hablando de 100 millones de metros cúbicos. El capitalino tendría agua 24 horas a los 7 días de la semana. ¿Sería una solución a corto plazo? Sí, hay soluciones inmediatas, plan de emergencia. A mediano podría ser lo que sería Ginejuárez, Jacaliapa y Tatumla. Y a largo plazo podría ser Guacerique 2 y Río del Hombre. ¿Municipalización del agua o privatización? Como el gerente del SANA, la gente está diciendo que es una privatización. No se va a privatizar, nunca se consideró privatizar efectivamente, todo lo contrario, es generar un mejor sistema de agua potable que el capitalino se lo merece. Está muy claro, la unidad municipal de agua potable de la Comuna Capitalina tendría la responsabilidad del manejo de la administración del agua aquí en la capital. Don Roberto Sabla, exgerente del SANA, dialogando con nosotros con este plan de corto, mediano y largo plazo para que los capitalinos no suframos del agua al igual que a nivel nacional. Junto a Luis Cefiá, yo voy con ustedes.